...en este programa son responsabilidad de quienes la emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Hope Radio Colombia. Todos los viernes de 2 a 3 de la tarde por Hope Radio Colombia 1320 AM. MSC, empresa certificada por apps.co del Mintic Colombia. MSC, en la transformación digital Colombia 4.0. MSC, en la transformación digital Colombia. MSC, en la transformación digital Colombia. MSC, en la transformación digital Colombia. Música Hola, muy buenas tardes para todos, bienvenidos nuevamente a Magazine Conocimiento Digital en este espectacular viernes 26 de junio de 2020, luego de una lluvia pasajera que refrescó la ciudad hoy tenemos un tema hiper mega doble interesante que tiene que ver también con mucha transformación digital sobre todo en el área de la economía naranja, de lo que tiene que ver con la cultura, con los museos y sobre todo con nuestros ancestros y nuestro invitado del día de hoy es ni más ni más que el director de la Fundación Cultura Malagana Jorge Díaz, bienvenido, ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido? Muchísimas gracias Giovanni, muy bien aquí respondiendo al llamado de... ¿Al llamado del...? Sí, al llamado de ustedes y al llamado de la comunidad Sí Sí, esa es como la idea, venir a contar un poquito sobre el trabajo que venimos realizando no solo por el corregimiento del Bolo San Isidro y no por Palmira también Eso, es... hoy vamos a hablar de transformación digital que ha tenido que tener el Museo Malagana que queda en el corregimiento del Bolo San Isidro y que es conocido por muchos de nosotros Estamos también en la mesa de trabajo con nuestra directora de medios digitales la hermosísima, hermosísima, preséntese usted mismo, hermosísima Muy buenas tardes a todos, pues contenta, una tarde más aquí en la emisora para poder hablar de un tema muy importante y muy bonito que es acerca de la cultura malagana en este territorio del valle Eso, la presento yo, María de los Ángeles Arango Núñez es nuestra directora de medios audiovisuales y experta en todo lo que tiene que ver con transformación digital en la parte de TIC Bienvenida María de los Ángeles, gracias por acompañarnos Gracias Giovanni Bueno, este tema de la cultura malagana tiene una cantidad de interrogantes que podemos ocupar todos los 55 minutos del programa y pues es fantástico, más o menos lo que nosotros hemos recopilado y lo que hemos visto, sobre todo en la transformación que han tenido a los medios digitales es el nuevo programa que están difundiendo por el canal de YouTube que se llama Maloganotas Malaganotas, ya tiene dos episodios, creo que arrancaron hace tres meses en edición, producción y hace tres semanas estamos lanzando ya el segundo capítulo son de 8 a 10 minutos más o menos cuéntanos un poco acerca de qué es Malaganotas, de dónde surgió esa idea de Malaganotas A ver, Malaganotas surge por una necesidad que tenemos todos los palmiranos de vencer ese ocio que nos ha tocado por el tema de la pandemia es muy difícil salir ahora, pues salimos todos a hacer vueltas que son las vueltas necesarias, cotidianas, que vamos al centro, que vamos al banco pero la oportunidad de conocer sitios y la oportunidad de hacer ese turismo digital o virtual se ha perdido entonces, pues la idea nace de allí poderle brindar a la ciudadanía un espacio donde sienta que se transporta al bolo a conocer el museo a saber de nuestros ancestros y básicamente, pues esa fue la idea principal para hacer las Malaganotas que están ahora tan de moda Sí, es la transformación de lo físico a lo virtual y llevar todo a un acercamiento del público ya que es imposible por ahora desplazarse a los museos aunque estamos pues abriendo algunas plataformas pero bueno, vamos ahora sí a los inicios La cultura malagana Habitó el Valle del Cauca desde más o menos Candelaria hasta Boca, casi Boca hasta Huacarí hasta Huacarí hasta Huacarí hace 2.500 años Sí, entre 2.500 y 2.800 años Habitó Malagana pues abarca Candelaria Pradera Palmira Cerrito Huacarí y últimamente se han encontrado hallazgos en Yumbo donde se creía que estaba Huacanda y Huachicón no solamente pero pues se han encontrado los hallazgos hallazgos de la cultura malagana lo que nos alegra muchísimo porque ya con esto vamos ratificando día a día algo que que falta pues que con un poquito de apoyo y un poquito de voluntad política se concrete y es poder afirmar que Malagana no era una cultura sino una civilización por el tamaño que tenía entonces ya estamos hablando de algo muy grande algunos expertos incluso consideran a Malagana como la tercera plataforma arqueológica a nivel mundial entonces lo que tenemos acá abajo bajo nuestros pies en este suelo sagrado es muy grande y el solo hecho de que contemos con Malagana en gran parte del territorio del valle del Cauca pues así lo confirma los hallazgos que se han encontrado siempre están a orilla del río o se encuentran también en otros lugares pues depende generalmente están a la orilla del río porque no solo los pueblos ancestrales sino los pueblos a medida que ha venido evolucionando el hombre han necesitado de los ríos para poder evolucionar se necesita el agua pero Malagana es un caso especial porque Malagana también es considerada la Atlántida de Sudamérica sí porque era una civilización que estaba construida sobre el agua entonces desviaron el río Bolo y construyeron sobre el agua ya hicieron una obra hidráulica impresionante de la cual hay algunos registros fotográficos en todo un terreno totalmente anegado se dedicaron al tema de la agricultura y por eso Malagana es considerada la Atlántida de Latinoamérica bueno esos primeros hallazgos que que se encontraron fue a principios de los años 90 es lo que lo que está registrado lo que parece registrado sí lo que pasa es que digamos que comenzando los 90 es donde empiezan a haber más hallazgos el corregimiento Bolo San Isidro como tal pero la gente si los antiguos los viejos los veteranos nuestros viejos de edad del corregimiento ya habían encontrado algunos hallazgos y algunas piezas pero pues el Bolo era un corregimiento y siempre ha sido un corregimiento con el que ha manejado el tema agrícola entonces ese tema ancestral ese tema prehispánico encontrar unas piezas ellos simplemente pensaban me encontré una ollita quien sabe de pronto eran unos indiesitos aquí que habitaron esto incluso mucha gente antes de los hallazgos principales tenía piezas de centro de mesa hay fotografías de la gente del pueblo del Bolo donde hay piezas que son centro de mesa y ellos no sabían simplemente encontraron eso no le encontraban ningún tipo de valor simplemente les parecía muy bonito los diseños y todo eso los tenían allí ya para el año 1992 para diciembre hay un cambio en el tema de los ingenios donde se manejaba en los cultivos de caña donde estaban los cementerios principales el ingenio que estaba anteriormente tenía había sembrado sobre los montículos de arena que era la obra hidráulica la cual me hacía referencia ahora y el ingenio que llegó nuevo a manejar esas tierras con nueva tecnología un ingenio más grande pues decidieron pasar maquinaria y nivelar el terreno cuando empiezan a nivelar el terreno entonces ahí es donde vienen los primeros hallazgos grandes con las primeras huacas que eran muy ricas si había oro y había materiales importantes allí entonces por eso se ha datado pues por la gente del Bolo y los de los estudiosos del tema el año 92 y más precisamente diciembre y más precisamente el 28 de diciembre como la fecha de los hallazgos principales de la cultura malagana el 28 de diciembre 28 de diciembre ya podrás imaginarte que pasó el 28 de diciembre la primera persona que encontró y fue a contar pues muchos creían que pasela por inocente no, no es mentira ya cuando la persona muestra dice carajo pero que fue esto ya viene todo el pueblo se empieza a volcar allí luego llega el cuento a Palmira luego llega el cuento por todo el valle del Cauca por todo Colombia y el mundo entero y bueno ocurre todo todos esos acontecimientos de los cuales tuvimos noticias a partir de diciembre del año 1992 para acá si eso como para contextualizar para los que todavía desconocemos que es una huaca una huaca es un cementerio o es una tumba o son varias tumbas o puede ser todo lo que acabé de decir una huaca básicamente es un enterramiento si entonces es lo que puede haber bajo tierra que generalmente tiene un cuerpo tiene una persona aunque hay algunos enterramientos donde hay varias personas incluso hay enterramientos donde encontraron animales entonces una huaca se llama básicamente un enterramiento sin importar lo que contenga pues tuvo un ser vivo allí generalmente son personas pero te repito hay unas partes donde encontraron el bolo sanicidro unos cementerios donde hayan animales que hayan enterrado seguramente mascotas de nuestros ancestros pero eso es básicamente un enterramiento algunos tienen riquezas algunos no simplemente está el cuerpo entonces esa es la diferencia la gente piensa que en huacarse es encontrar oro y poco de cosas pero en huacarse es un enterramiento si, si pero los interesantes y a los que iba la gente eran los que tenían ofrendas que por lo general estaban acompañados de unas piezas de barro de cerámica roja rojiza con algunas si si había aparecido de todo lo que pasa es que Malagana tiene una una gran historia que se ha venido transformando con el tiempo es que en estos 27 28 años ya que vamos con el tema de Malagana yo siempre digo a la gente que eso es como cuando uno se enamora de una persona entonces se enamoró y entonces ya 28 años enamorado de esa persona y dice pero ¿por qué? te digo porque es que Malagana cada día te sorprende con las cosas que van apareciendo y con los estudios que se están realizando entonces vos aprendes a quererla más y apreciarla más entonces inicialmente Malagana se creía que por la fertilidad de las tierras había un tema de intercambios si entonces de hecho ahí en los caminos en las laderas de la montaña los caminos apuntan a Malagana ya entonces ya al principio se creía que esos caminos los han hecho los campesinos los labriegos antiguos pues que la gente que ha llegado a labrar el campo de hace unos años atrás ya después nos dimos cuenta con los estudios que eran habían sido construidos por Malagana y por otras culturas que llegaban acá entonces se creía que había un intercambio por la fertilidad de los suelos si entonces decían no las otras culturas prehispánicas habitantes de este sector no solo de Colombia sino del cono sur porque Malagana parece que llegó hasta Bolivia o Perú hasta por allá creo que hubo intercambios venían a Malagana dejaban sus riquezas y a cambio llevaban productos agrícolas que se producían aquí en el valle porque con Malagana también se cayó una teoría que los asentamientos indígenas no se habían encontrado en el plano que siempre se encontraban en las laderas entonces eso fue algo bien importante ya después los nuevos estudios que datan de 2017 con el doctor José Vicente Rodríguez antropólogo de la Universidad Nacional de Bogotá afirman que Malagana era un centro ceremonial un centro de sanación entonces venía mucha gente enferma de otras culturas a que los sanaran acá o sea a que los atendieran acá los chamanes y los médicos prehispánicos de la época muchas de estas personas desafortunadamente fallecían y pues cargar un muerto por 3, 4, 5 días 8, 10 días para llevarlo a otra región es muy complicado entonces los traían con sus riquezas y cuando fallecían los enterraban con sus riquezas con su ajuar el nombre realmente de lo que aparece en los enterramientos y lo que portan estos restos se llama ajuar entonces traían a las personas enfermas y cuando fallecían las enterraban con todo su ajuar entonces ya el tema del intercambio quedó en entredicho sin decir de que no hubo intercambio porque lo pudo haber entonces es como cuando usted va a UGA usted va a UGA y usted no va a UGA a comprar escapularios usted va a UGA a ver el milagroso si o no pero entonces usted ya ve los escapularios y usted dice no lo vayan a mi mamá a mi papá a mi hermano a mi sobrino a todo el mundo y hay un intercambio comercial aquí puede que haya ocurrido lo mismo que venían por el tema de salud pero pudo haber un intercambio comercial también ¿de dónde aparece el nombre Malagana? ¿es referente a la hacienda? el nombre Malagana es referente a la hacienda hay mucha gente que no le gusta gente que no le gusta el tema porque dicen no que es el nombre que las palabras tienen poder que es de Malagana entonces hay que hacer las cosas de Malagana y entonces el imaginario popular entonces lo primero que hay que aclararle a la gente es que no es Malagana sino que es una sola palabra Malagana ¿correcto? entonces eso es lo primero y Malagana es por el nombre de la hacienda donde aparecieron los primeros hallazgos ¿sabes quién se nació el nombre pues por la hacienda correcto y yo tenía también una pregunta ¿de dónde nace el nombre del canal de YouTube Malaganota? ya ahí le agregamos otra frase vea porque nos quedó en punta el tema del nombre porque es Malagana ya te respondo lo de Malagana el tema de por qué Malagana es por el nombre de la hacienda pero no es porque los primeros profesionales le hayan querido colocar así porque quisieron no es que es por ley cuando aparece una cultura nueva si al principio se creía que era Calima que yo toco que no sé qué que por aquí que por allá entonces ya cuando determinan que es una cultura nueva entonces tiene que colocarle por ley el nombre del sitio donde se encontró como se encontró en la hacienda Malagana entonces por eso se llama cultura Malagana de hecho no se llama cultura Malagana se llama sociedad prehispánica del sitio Malagana exactamente así se le debe nombrar a la sociedad prehispánica del sitio Malagana cierto pero para que la gente se aprenda todas esas palabras sociedad prehispánica del sitio Malagana entonces usted ahora no es que nuestros ancestros de la sociedad prehispánica es complejo entonces les decimos los Malagana pero de hecho ni siquiera vamos a saber cómo se llamaron claro la pregunta del millón es esa cómo se hacían llamar exactamente con lo que nos han dicho los estudiosos del tema la gente de Insiva y los arqueólogos y antropólogos que han llegado a hacer excavaciones ha salido muchísimo material como todo el mundo sabe han aparecido muchísimas piezas pero el tema de escritura y de lenguaje no aparece nada aparece iconografía pues que son símbolos los triángulos los círculos los puntos líneas verticales horizontales que todo eso tiene un significado pero no hay pintura rupestre exactamente hasta ahora no no como cuando llegaron los españoles que encontraron a los muiscas los muiscas se llamaban entre ellos ellos se llamaban los muiscas sí 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 el muiscas es gente que camina el que camina algo así es el significado de muiscas entonces los españoles enteraron que ellos eran los muiscas los españoles no los pusieron así pero con el tema de Malagana según lo que dicen los estudiosos y los expertos va a ser muy difícil saber el nombre que ellos realmente tenían y para responderle para responder tu pregunta pues el tema el nombre de Malaganotas surgió la idea de estos contenidos para llevarlos a las plataformas y a la virtualidad llevar el museo virtual para mostrarle a los palmiranos al mundo entero surge no sólo de Fundación Cultura Malagana sino también de Linsiva sí de la doctora Sonia Blanco del arqueóloga nos sentamos con la doctora Sonia Blanco y surgió la idea de hacer estas estos contenidos y la doctora Sonia con Oscar Calvo que es una persona que está se ha especializado en el tema de patrimonio básicamente ellos dos fueron los que lograron el nombre ya cuando nos dimos cuenta le dijeron venga eso lo vamos a llamar Malaganotas entonces nos pareció muy creativo nos pareció muy bonito y dijimos listo perfecto a Malaganotas y quedó por eso el nombre Malaganotas se invita como a a preguntarse qué es lo que sucede allí con toda la cultura muy creativo con la cultura Malagana conocimiento digital es un programa patrocinado y realizado por MSC Marketing Estrategia y Consultores nosotros somos la única entidad certificada y adscrita al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia Mintic en transformación digital transformación digital no es únicamente manejo de redes sociales y páginas web estamos equivocados estamos pasando por una cuarta revolución industrial la tercera revolución industrial es la que está enfocada la digitalización a lo que consiste en coger toda la documentación todos los hechos históricos los libros los libros contables en las organizaciones y todo digitalizarlo es lo que se llama la era de la información o la informática y la cuarta revolución industrial es lo que conocemos como la analítica y es la implementación de la inteligencia artificial a todos los procesos que llevamos a cabo la inteligencia artificial toca todo todo absolutamente todo lo que viene y la invitación es a todas las entidades públicas y privadas instituciones de educación empresas de tecnología o no empresas de producción a que estructuren nuevamente su rumbo a la transformación digital a la visión de la cuarta revolución industrial a lo que conocemos como la analítica de su empresa quien no se transforme a la inteligencia artificial va a quedar atrás y va a desaparecer entonces la invitación es a que aprovechen entidades como nosotros como MSC que somos de las pocas que conocemos realmente el conocimiento de la transformación digital de lo que tiene que ver con el almacenamiento de datos en la nube lo que tiene que ver con lo que se viene de la conducción autónoma estamos muy sesgados a pensar que solamente la conducción autónoma es de automóviles pero es de automóviles de camiones de buques de barcos de armas de robótica con inteligencia artificial de biónica de cibernética de viajes al espacio aquí hemos hablado incluso de SpaceX contáctenos pueden ver todo sobre nosotros en www.marketingestrategyconsultores.com o se pueden comunicar al Digital Center 319-251-1987 allí resolveremos todas las dudas que ustedes tengan acerca de la transformación digital en la actualidad las empresas las instituciones de educación que se están transformando al teletrabajo a la telemedicina a todo lo que es realizar labores a distancia pues deben tener un entrenamiento en todo el tema de dicha transformación en el momento tenemos abiertas las inscripciones que incluso son gratuitas en el diplomado transformación digital Colombia 4.0 son solamente 15 cupos 15 cupos esos cupos tienen un 70% de descuento que tenemos a través del convenio con Mintic para los emprendedores empresarios CEOs de las compañías administradores que quieran replantear la visión de sus organizaciones comuníquense con nosotros para que obtengan el beneficio del 70% y adicional obtengan la certificación para su empresa Hop Radio Colombia 1320 AM es la primera emisora certificada en transformación digital de Palmira y seguramente es la primera certificada en el Valle del Cauca contacten con nosotros vamos a una pausa musical y regresamos en un instante con Malagana yo descubrí que tú eres un buen amigo yo descubrí que tú eres un buen pastor yo descubrí que tú eres una luz que ilumina oh paz misericordia pureza y bondades amor sin igual quiero alabarlo y tu nombre Cristo Jesús aleluya 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 Yo descubrí que en ti existe justicia, aleluya, yo descubrí que en ti puedo esperar, puedo esperar, yo descubrí que tu gloria trae al perdido lleno de amor, paz, misericordia, pureza y bondades, amor sin igual. Quiero alabar hoy tu nombre, Cristo Jesús. Aleluya! 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 de junio de 2020 estamos en conocimiento digital una ventana a la transformación digital de la cuarta revolución industrial que en Colombia la llamamos Colombia 4.0 y hoy estamos hablando de la cultura malagana específicamente de la fundación cultura malagana y tenemos a su director administrativo Jorge Díaz acompañándonos en el día de hoy y tratando así rápidamente todos estos temas que tienen que ver con la cultura ¿cómo se llama? ¿precolombina? ¿es precolombina? prehispánica ¿es prehispánica? ¿cuál es la diferencia? el prehispánico el nombre lo dice antes de los españoles y precolombina antes de lo que había llamado colombiano es prehispánica prehispánica antes de la llegada de los españoles que por cierto no tuvimos la cultura malagana no tuvo contacto con los españoles de ahí tanta riqueza ese es un apunte también importante pero ¿por qué salió tanto oro y tanta cosa ahí? entonces precisamente porque no tuvieron contacto con los españoles claro interesante todo eso incluso ahora te quería preguntar ¿de dónde proviene ese color rojizo de las vasijas? ¿de dónde? ¿qué hipótesis tienen de eso? son pigmentos naturales malagana se caracteriza por el color rojo ese rojizo y crema en la mayoría de las piezas el 98-99% de las piezas vienen con esos pigmentos y son pigmentos vegetales utilizaban parece ese el achiote el achiote que utilizamos todavía en la cocina para condimento y para darle color mucha gente le gusta para el sancocho y toda la avena utilizar el achiote y los y nuestros ancestros de malagana utilizaban pigmentos y el achiote era uno de esos pigmentos que utilizaban para sacar ese color rojizo y el color crema que vienen las piezas deberían tener otros componentes todavía no sabemos porque preservaron en el tiempo con tierra encima con agua con lodo con barro con cantidades de cosas y no perdieron su color no perdieron su color algunas piezas salieron negativas salieron en negro por el suelo por la sequedad del suelo algunas salieron en negro y tienen por ahí uno que otro pigmentico se le alcanza a ver de ese rojo y crema característico de malagana pero el 98-99% de las piezas de la cultura malagana son rojo y crema es la manera como se curaron para poder que duren 2500 años muchísimo tiempo la hacienda tiene que ver algo con la familia Triviño la familia Triviño que son son los propietarios del museo no la familia Triviño Oviedo fueron los gestores de la fundación cultura malagana ellos fueron los gestores de la fundación cultura malagana fueron las personas que se sentaron alguna vez y pensaron en realizar el proyecto del museo en sitio a futuro estamos hablando de más de 25 años y fueron básicamente ellos la familia Triviño quienes empezaron a trabajar con la comunidad después llegaron algunos profesionales a trabajar con ellos hemos llegado algunos profesionales a trabajar con ellos para lograr este tema de tener por fin un museo representativo para todos los palmeranos hablemos de la ubicación del museo porque en ese lugar de quién es ese lugar cómo se consiguieron esas piezas ya qué encontramos allí las tierras pertenecen a la familia Triviño Oviedo ellos han tenido un acto muy patriótico y muy bonito que es dejar su casa campesina de origen campesino tradicional para que allí en esas instalaciones funcione la fundación de hecho pues están pagando arrendo uno de ellos prefiero irse a pagar arrendo pero dejar ese espacio allá para para los palmeranos y ha transformado lo que fue se transformó lo que fue su casa en un museo porque de a poquito se ha tecnificado cuando se empezó pues se inició vuelvo y te digo con la iniciativa de ellos se arrancó con un aproximado de 25 piezas más o menos y con el pasar del tiempo pues hoy en día contamos con más de 500 piezas originales de la cultura malagana creemos que tenemos en la fundación la colección malagana más grande del mundo de la que se tenga noticia un porcentaje muy alto de esas piezas están registradas en el ICAN o sea no puedes uno no puede tener piezas prehispánicas no las puede portar una ley que ahora se me escapa el número de la ley fue en 2008 y daba 5 años de plazo de gabela como decimos nosotros para que las personas que portaban prehispánicos las registraran ante el ICAN esa ley se lanzó en 2008 vuelvo y te digo y en 2013 hasta 2013 hubo plazo para que la gente registrara las piezas y la tenencia de las piezas pero pues usted sabe que en este país la gente le da temor eso y dice bueno si yo voy a registrar esa pieza entonces me la van a quitar me van a meter a la cárcel que va a pasar conmigo y pues conocemos de personas que tienen todavía en sus casas no solo en el corregimiento del Bolo que es donde está ubicada la fundación sino en Palmira gente que tiene piezas y no sabe qué hacer con ellas y dice hombre a mí me gustaría donarlas pero le da miedo le da ese temor porque en 2013 venció el plazo para registrar las piezas como tal y portarlas a partir de 2013 ya es delito entonces hay toda una hay toda una connotación con para esas personas que tienen esas piezas pueden donarlas a la fundación se tendría que hacer un proceso con el INCIVA con los arqueólogos expertos de hecho se han adelantado un par de procesos y se han donado algunas piezas nosotros tenemos unas piezas que las personas donaron se hizo el proceso de donación y en este momento pues tenemos la custodia legal de esas piezas si mucha gente dijo no nosotros para que esto en la casa si esto debe ser para el disfrute de los palmiranos es que esto es el patrimonio esto es de todos entonces por eso mismo por eso mismo nace la idea del museo que la gente no tuviese más esas piezas de centro de mesa si allá en el Bolo San Isidro y aquí en Palmira los que tenía entonces se convenció a la gente el trabajo de la familia Triviño y los profesionales que le iba a convencer a la gente que abandonaran esa mala práctica de la huaquería que muchos quedaron con esa mala práctica y convencerlos decirle venga no huaquee más porque es que ese es el patrimonio eso es lo que le vamos a dejar a los palmiranos los que vienen atrás a sus hijos a sus nietos vamos a velar porque esto que tenemos ya aquí vamos a hacer una una donación de estas piezas y con esto vamos a construir el museo y le vamos a dar el crédito a ustedes que donaron las piezas como comunidad entonces el museo es un museo en sitio y es un museo comunitario porque la gente donó las piezas y fue muy difícil esa labor nosotros tenemos una experiencia exitosa bien importante allá en la fundación y es que logramos que una parte de esos huaqueros estas personas que en algún momento se dedicaron o en algún momento gran parte de su vida se venían dedicando a la agricultura pero con el boom de la huaca dejaron a un lado la agricultura porque era más fácil huaquear y levantarse unos pesos porque es muy difícil usted ver pasar la plata ¿cierto? y todo el mundo haciéndolo ¿cierto? entonces usted es muy berraco entonces el pueblo no estaba preparado para eso esto lo digo porque hay que hacerle un desagravio a estos muchachos que dedicaban a este tema de la huaquería a esta gente porque ellos no tuvieron la culpa nadie estaba preparado para eso entonces estos chicos que se dedicaron y estas personas que dedicaron inicialmente toda su vida a la agricultura terminaron haciendo huaquería con los huaqueros del norte del valle que llegaron acá que pidieron ayuda porque estos muchachos conocían los terrenos y todo eso y los muchachos aprendieron a hacer huaquería y siguieron con ese oficio porque venía gente adinerada que eran quienes pagaban para comprar esto pues si no hay mercado pues no hay huaquería ¿cierto? si no hay plata no hay quien pague pues no hay quien vaya y le haga el daño al patrimonio se convencieron estos muchachos de que abandonaran la huaquería y la fundación los trajo a realizar labores nuevamente de agricultura y a más de 20 años trabajando con nosotros en temas de agricultura rescatamos o recuperamos campesinos nuevamente a sus labores y estos muchachos hoy en día están al servicio cuando llegan los profesionales a hacer excavaciones barridos arqueológicos que tienen que hacer los como empresas los que están haciendo las construcciones de la vía la nueva carretera que se está construyendo allá la variante se han apoyado los arqueólogos en estos muchachos que conocen el terreno y que van ya de una manera pues no profesional pero ya van de una manera diferente y ven el terreno de una manera diferente y dicen vamos a hacer algo más digamoslo profesional entre comillas y vamos a ayudar en el desarrollo del pueblo como tal se convirtieron en técnicos en un apoyo para ellos si mire yo siempre digo esto porque porque los huaqueros siempre están estigmatizados siempre son los malos del paseo y es muy complicado son cazatesoros si claro pero si algún día el gobierno sacara una ley y una norma donde los pudiera cobijar donde ellos tuvieran su seguridad social si estos tipos son los héroes de nuestro de nuestro patrimonio ellos son los que saben donde están donde lo pueden encontrar de donde lo pueden sacar ya muchos profesionales llegan a ellos precisamente a buscar información porque estos muchachos llegan antes que el arqueólogo el arqueólogo llega porque dio cuenta de que apareció algo y como dio cuenta de que apareció algo porque los huaqueros ya estuvieron allí entonces estos muchachos el día que el estado les dé unas garantías y les dé unas prebendas van a ser los héroes y van a rescatar todo ese patrimonio que tenemos nosotros y podemos impulsar este país en el tema turístico de una manera increíble hay un potencial muy grande no solo aquí en Palmira sino en todo el territorio nacional ¿cómo llegamos al museo? a la fundación ¿allá funciona la fundación? allá funciona la fundación estamos ubicados en el corregimiento Bolo San Isidro vereda La Trocha más conocido como Callejón La Trocha allá se llama Callejón hay varios callejones entonces hay uno que es el Callejón La Trocha la dirección es carrera cuarta no son los 5.612 o simplemente la gente llega y se ubica en el Callejón La Trocha y le da hasta el fondo donde termina el callejón ahí hay una reja blanca ahí es la fundación y ahí ya no sigue más vía ahí termina la vía y ahí empieza la fundación entonces allá estamos ubicados ¿qué encontramos allá? ¿qué se encuentra allá adentro? porque no solamente es una casa museo hay otras exactamente bueno las personas que tienen la oportunidad como Giovanni que conoce allá saben que allá no solamente está el tema arqueológico sino que tenemos un tema ecológico muy bonito ya infortunadamente sí uno no puede oponerse a la tecnología y el cultivo de la caña de azúcar y todo esto ha sido el motor económico del Valle del Cauca durante los últimos años pero el monocultivo sí nos afecta muchísimo en la fundación no hemos permitido que llegue el monocultivo de la caña de azúcar los terrenos siguen siendo igual que como los tenían nuestros abuelos o la gente del bolo la gente de antaño se sigue cultivando todavía pese a que no es rentable se hace más con el corazón la fundación lo hace más con el corazón la que vaya a generar recursos a través de ese tema agrícola entonces hemos mantenido esas especies nativas de fauna y flora acompañándonos allí y hacen parte de todo ese ecosistema no sólo arqueológico sino ecológico valga la redundancia y que hace parte de la fundación entonces vamos a encontrar aves vamos a encontrar flora vamos a encontrar fauna hay ardillitas por allí todavía hay como se llama hay monitos hay una gran cantidad de insectos hay estos lagartos iguanas si hay lechuzas de esas que dicen que los campesinos las mataban las otras porque creían que eran brujas que las convivían con brujas si ya tenemos unas lechuzas de esas en la noche se escuchan en la noche las podemos apreciar entonces hay un tema muy bonito entre lo arqueológico y lo ecológico aparte aparte de eso en la fundación se han identificado 17 tumbas nosotros tenemos identificadas 17 tumbas allá y es algo muy chévere y muy bonito dos de esas tres de esas tumbas se trabajaron con universidades universidad nacional con la del cauca y con una del eje cafetero no sé si en manizales o caldas no sé cómo se llaman allá vinieron hicieron sus trabajos los estudiantes hicieron sus trabajos de arqueología allí desafortunadamente por desconocimiento si esto es un juguetazo que le voy a mandar a todas las autoridades educativas de Palmira no hay una sola institución que ofrezca ni siquiera una carrera técnica que haga un diplomado de arqueología aquí en Palmira pese a que Malagana está considerado por mucho la tercera plataforma arqueológica a nivel mundial no han hecho un curso si no lo hace la fundación no lo hace nadie o sea hay un desinterés total y me parece que el tema con todas estas instituciones educativas es que deberían de tomar la posta como se dice tomar la bandera y decir vamos a sacar este cuento adelante de Malagana porque es que él tiene un potencial muy grande entonces es más o menos lo que lo que encontramos allá en la qué pena desviarme del tema pero estos espacios son precisamente para eso Jorge ¿sabías que el 50% de la población del mundo no tiene internet? no no tenía ni idea la mitad de la población del mundo aún no tiene internet y se debe a los temas de conectividad todavía hay mucha gente que vive en lugares muy apartados donde si acaso llega la energía eléctrica pero en la transformación digital en la cuarta revolución industrial ya tenemos soluciones para ese tipo de personas que viven en esos lugares lejanos MSC es distribuidor autorizado para HughesNet HughesNet es el primer internet satelital del mundo y nosotros tenemos la distribución para todo el valle del cauca quien quiera tener internet satelital en su casa como lo conectamos igual que el directv ponemos una antena parabólica en el techo de la casa o de la hacienda o del lugar campestre y bajamos la señal del satélite a alta velocidad es señal de banda ancha y estamos hablando de velocidades mínimas de 20 megas que es muy bueno para televisión digo para internet inalámbrico satelital y ya que dije televisión también somos distribuidores autorizados de directv televisión que también tiene directv net que funciona con la tecnología LTE en las ciudades y les estamos brindando entonces soluciones de conectividad en televisión e internet para todos aquellos que aún no tengan este tipo de conexiones se comunican con nosotros al digital center 319 251 1987 también en la página web tenemos un e-commerce que está en construcción es el nuevo canal de ventas de MSC e-commerce en la misma plataforma www.marketing estrategiconsultores.com la pregunta del millón Jorge si el museo arqueológico de Palmira es lo mismo ir al museo arqueológico que ir al museo Malagana encuentro las mismas piezas es lo mismo o es totalmente diferente no es totalmente diferente el museo arqueológico de Palmira es un sitio muy bonito que tenemos acá en la estación del tren exactamente la antigua estación de ferrocarril un esfuerzo que se hizo hace muchos años por muchos palmiranos la empresa privada la administración y hay muchísimas piezas de varias culturas de nuestro país tienen algunas piezas también de la cultura malagana pero el bloque grande está en el Bolo San Isidro en la fundación cultura malagana que tenemos nuestro museo en sitio de la cultura malagana precisamente si por eso es que te pregunto porque entonces si yo digo pero si yo conozco el museo arqueológico de Palmira para que quiero conocer el museo de la fundación el museo arqueológico de Palmira tiene unas cosas muy bonitas muy chére y muy interesantes lo que tenemos nosotros de diferencia es la experiencia hoy en día la gente quiere vivir en la experiencia ir al sitio donde habitaron nuestros ancestros sabes que estás en una tierra sagrada prehispánica que debajo de ese sitio hay tumbas si la gente cuando llega se emociona además es un sitio que tiene una energía muy chévere muy bonito cuando la gente llega si si la gente es un eco museo si entonces el tema cuando la gente se entera por ejemplo lo que te digo de las tumbas la gente se eriza hay gente que ha llegado allá como a ver bueno acá hay unas piecitas hay unas cositas allí esperan ver unos platicos y unas vacías ahí quebradas cuando llega a nivel la majestuosidad del trabajo de Malagana en las piezas en cerámica el trabajo de alfarería es una cosa increíble es brutal es bellísima la perfección que tiene Malagana en el trabajo orfebre que tenemos algunos registros fotográficos y en el trabajo lítico en la piedra es una cosa espectacular la gente llega sale erizada sale sintiendo además palmirano que nunca la gente llega muchas veces sin expectativas pero cuando sale sale erizado y dice Dios mío es increíble que los palmiranos tengamos todo esto acá y no lo sepamos entonces tenemos allá un legado bien bonito y pues la función principal de la fundación y aprovechando todos estos espacios que nos dan los medios pues es difundir y divulgar eso que tenemos para entregarle a todos los palmiranos y al mundo entero tenemos que visitar ahora que vuelvan otra vez los permisos para poder hacer las visitas hay algún número de teléfono donde nos podamos comunicar si nosotros direccionamos la gente al facebook generalmente envíenos la invitación a fundación cultura malagana por facebook y por allí pues nos pueden contactar cuando vamos cuando estemos de regreso de hecho nos estamos preparando para el regreso no sólo con el tema de los protocolos de bioseguridad que tener el gel que tener pues el ingreso la cantidad de personas que pueden ingresar sino que estamos haciendo unos cambios muy importantes estamos ya generando unos senderos y unos recorridos muy bonitos en visita virtual o qué no 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 o sea para las las adecuaciones sí 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 las adecuaciones las estamos haciendo para cuando podamos hacer las visitas físicas nuevamente entonces ya se están generando unos senderos allá tenemos unas aves que han llegado pues muy golpeadas maltratadas se han recuperado entonces hay una cantidad de aves bien bonitas bien chévere que las tenemos al aire libre tenemos pavos reales tenemos pavitas y guasas que se han pasado de los cultivos de caña y que han encontrado alimento allí pues que nosotros les proporcionamos ahí en la fundación y se han quedado ya allí son prácticamente parte de la fundación tenemos unos lagos con peces tenemos carpas tenemos cachamas tilapias rojas tenemos cinco pirarucuros del Amazonas sí ya gigantescos en uno de esos lagos ya están midiendo más de un metro entonces adecuamos un lago aparte cuando ha ido la gente cuando tenía la posibilidad ahí la gente pues iba y echaba comida y pues es todo un espectáculo puede ver peces tan grandes los peces que tenemos allá no son para el consumo sí tenemos unos cois también gigantescos entonces la gente cuando va allá es un espectáculo los niños pues cuando tenemos la posibilidad entonces estamos haciendo varias adecuaciones estamos creando unas malocas nuevas para que la gente cuando tengamos ese regreso sea algo bien bonito y bien chévere y puedan vivir una experiencia no sólo desde lo ancestral y desde lo arqueológico sino desde la parte ecológica y que haya una conexión bien bonita con todo esto que estamos allá mejorando en la fundación super bien fundación cultura malagana hace parte del ecosistema digital de msc de marketing estrategia y consultores esperamos que se inscriban en el diplomado de transformación digital y también puedan poner a la entrada de su de su fundación la placa que lo reconoce en transformación digital para que conozcan todo el tema que viene con la cuarta revolución industrial muchos museos se han transformado a recorridos virtuales entonces los museos europeos hemos visto muchos museos europeos estadounidenses los cuales se han metido en todo el cuento de la transformación digital y le han aportado a las personas de que pueden visitarlos vía online en el cual es como si estuvieras caminando realmente en tiempo real compras la entrada y es completamente esa realidad aumentada nosotros hemos querido hacer eso pero iniciamos precisamente con los videos porque nosotros los colombianos desafortunadamente tenemos una cultura es que no nos gusta leer y nos gusta todo muy fácil cuando llegamos todo el mundo tiene facebook si o no pero no todo el mundo tiene instagram por ejemplo y hay personas que no tenemos muchos dedos como decimos vulgarmente para la tecnología y nos cuesta mucho trabajo sobre todo los que ya pasamos de los 40 años para nosotros es difícil es difícil manejar ese tema tecnológico ahora estamos aprendiendo porque nos tocó entonces por eso lo hacemos con la facilidad del video o sea que la gente cuando esté revisando si por facebook entonces le aparezca ahí de una vez el video no tenga ni quiera que darle play porque a veces usted ve que hay un video allí y se ve borrosa la imagen usted tiene que darle play y todo eso no en este caso no llega empiezan a pasar cuando paquet le una vez arranca el video exactamente pero lo de la idea de hacer esos recorridos en tiempo virtual es una cosa magnífica una cosa muy bonita y estamos pues mirando a ver cómo lo podemos implementar para la gente que si tiene esa capacidad claro la verdad sería muy novedoso aquí y pues que es una cultura muy importante no solo aquí en el valle sino que ya estamos hablando a nivel internacional que están reconocidos los malagana y pues sería muy bonito poderlo transmitir a todas partes del mundo con esta realidad aumentada la verdad claro y no necesariamente hay que colocar pues una cámara flotante que vaya por todo el museo pero si se pueden hacer cortos videos en los que uno pueda ver las piezas y pueda con un clic saber historia de esa pieza donde fue encontrada hay mucho por hacer esperamos poder brindarles toda la capacidad tecnológica y nuestro conocimiento para poder llegar allá porque la transformación digital se aceleró con todo el tema de la pandemia y este tema apenas está comenzando diría esto ni siquiera ha empezado necesitamos ver el primer pico el segundo pico estamos en eso y va para largo entonces va para largo la invitación es a todos los empresarios emprendedores personas que aún esperan abrir su local comercial a que preparen sus plataformas digitales redes sociales ojalá puedan tener una página web ojalá puedan hacer vínculos con líneo con mercado libre con todas esas plataformas de comercio electrónico para que el momento en que tengamos que volver a entrar en confinamiento su economía siga fluyendo y no tengamos que volver a parar como lo hicimos hace tres meses esto es conocimiento digital una ventana a la transformación digital de la cuarta revolución industrial estamos hablando de malaganotas pero malaganotas es precisamente es el programa que se está haciendo si son los videos que estamos haciendo a través del canal de youtube de la fundación esperamos hacer entre seis y ocho malaganotas para esto que le hemos llamado la primera temporada hay que nombrarlo hay que hay que nombrarlo como las grandes series y todo eso como lo encontramos en youtube en youtube como te encontramos fundación cultura malagana fundación cultura malagana y cada cuanto podemos ver contenido nuevo cada quince días cada quince días entonces estamos esperando entre martes y miércoles de la próxima semana estar subiendo la tercera parte de malaganotas que se llama guakería parte dos no todo lo que brilla es oro esa va a ser la tercera parte de malaganotas después van a venir otros temas sobre las mujeres va a venir el tema de los enterramientos máscaras fúnebres y una cantidad de temas muy interesantes que la gente le gusta para conocer de esta cultura eso ese es el tercer episodio de la primera temporada de malaganotas que la puedan ver cada dos semanas a través del canal de youtube esto es conocimiento digital ha sido un programa espectacular esperamos volver a invitarte para que sigamos dándole respuestas a muchísimas dudas que aún nos quedan son las 12 y 55 de este viernes espectacular nos vemos dentro de 8 días si Dios quiere a las 2 de la tarde 2 a 3 de la tarde en conocimiento digital un programa sobre la transformación digital de la cuarta revolución industrial en Colombia ya saben que pueden contactarnos estamos en todas las redes sociales como marketing estrategiconsultores y en la web como www.marketingestrategiconsultores.com Jorge ya para despedirnos una invitación a que las personas nos acompañen por ahora con malaganotas y apenas tengamos apertura del museo pues podamos hacer como unos grupos para acompañarlos en estas visitas me imagino que va a ser con todos los protocolos de bioseguridad que exige el gobierno nacional el micrófono es suyo bueno muchísimas gracias por la invitación de parte de toda la gente que compone la Fundación Cultura Malagana que no es solamente los que salimos a veces en los medios sino que hay un grupo de profesionales muy grande que está escrito pues a la fundación que lo hacen de corazón la mayoría de ellos están de corazón a la doctora Sonia Blanco a Oscar Calvo a la familia Treviño al doctor Libardo Díaz y a toda la gente que está participando en el tema de malaganotas un agradecimiento quería nombrarlos porque realmente han estado allí José Bras la gente de la Secretaría de Cultura gestores culturales periodistas artistas a todos ellos un agradecimiento porque todos nos han brindado un espacio invitar a todos los palmirianos a que nos acompañen cada 15 días en el canal de YouTube que vamos a estar subiendo las malaganotas esta que viene martes o miércoles va a ser muy interesante Guaquería parte 2 no todo lo que brilla es oro y que nos estamos preparando que sepan que nos estamos preparando para el regreso para que nos veamos próximamente para que podamos recibirlos a todos en las instalaciones de la fundación con mucho cariño y con mucho aprecio y para que conozcan de la historia de Palmira que es su historia que la fundación no es que es de una gente allá la fundación cultura malagana y la cultura malagana es de todos los palmiranos y como nos pertenece a todos pues allá son bienvenidos todos los palmiranos y el mundo entero entonces muchísimas gracias por el espacio y ojalá nos veamos pronto claro que sí estaremos encantados de estar visitándolos apenas sea posible conocer mucho más de la cultura y conectarnos con la energía tan bonita que deben de tener y apoyar la fundación muchísimas gracias Jorge muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectados el día de hoy nos vemos el próximo viernes Giovanni sí nos vemos entre ocho días que tengan un espectacular fin de semana nuevamente de Puente felicidades bye bye se escribe H-O-P-E se pronuncia HOPE significa esperanza HOPE Radio Colombia 1320 AM construyendo Puente de Esperanza